Hola, 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 pipiolas. Aquí estamos con una nueva predicción, por decirlo de alguna forma. Muchos saludos a todos los pipirulis. Iremos mandando saludos a lo largo de diferentes videos, pero gracias a todos y felicitaciones a todos por ser los primeros en conocer el álbum de Adrenalin. Recuerden que está pendiente el tema del sorteo, ¿se acuerdan de que tienen que poner tiki tiki tiki? Bueno, no los voy a agobiar con eso, ya creo que se explicó bastantes veces, sino vayan al video del álbum completo Adrenalin, ¿vale? Y ahí se le explica todo perfectamente y pueden ver todas las cartas y demás. Por lo pronto ya ahí estarán viendo algo raro, ¿no? Algo que no... Así, ¿vale? Muy bien, hoy vamos a hacer el unboxing de o versus o predicción de una de las fechas de cuartos de final, el Ida, el 17 de enero, del español versus al Barcelona. ¿Vale? Jugará el español contra el Barcelona. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hacer una de esas predicciones que muchos pipirules estuvieron diciendo. Haz predicciones, ¿vale? Ahora vemos predicciones. Le pasa, abrimos sobre y nos divertimos. La temática siempre la misma. Siempre la misma. Español. Barcelona. Si salen cartas del español brillante o común o lo que sean, cuentan como un gol. Si sale de este lado del español cartas del Barcelona, gol en contra. Si salen cartas del Barcelona, sea cual sea, gol para el Barcelona. Si sale dentro de los sobres del Barcelona, una carta del español, gol en contra para el Barcelona. Y luego veremos las cartas y daré mi propia predicción. Muy particular, ¿vale? Así que comenzamos con el español. Por este lado. Vamos a poner las cartas para que no nos molesten. Aquí tenemos tres sobrecitos y tres sobrecitos. Vamos, así y así. Vamos a empezar por el español. 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 Ahí va. Soy muy buen cantante yo, ¿eh? Pío adicto, ¿eh? Ahí va. Pipirulis. Tenemos. Takatá, takatá. Como siempre, todas desorientá. Desorientá. Vamos a ver si lo hacemos rapidito para que no se aburren. Tenemos a Gameiro. Gameiro. Kevin Gameiro del Atlético de Madrid. Lo ponemos ahí en carta básica que no pinta nada. Tenemos aquí a dúos imparables. Un dúo imparable. Isco y Marco Asensio. Dos máquinas. Isco me parece que más a mi gusto. Pero el otro es un crack. A ver si le dan más minutitos, ¿sí? La ponemos ahí como carta especial. Luego tenemos a Kuzmanovic. Kuzmanovic del Málaga. Carta básica que no cuenta. Y luego tenemos a esta que es de hermosa. ¿Qué haces de hermosa? Del Español. Gol del Español. Así que la vamos a poner ahí. Un golito para el Español en el primer sobre. Esto es fantástico, ¿eh? Alex Alegría. Tenemos a Hermoso. Alegría. La alegría de ser hermoso. Mmm. Del Levante. Lo ponemos ahí. Y después tenemos a Paulinho que no pinta nada del Barcelona. Ahí como carta básica. Ahora vamos a ir y voy a agarrar otra. Vamos a ir a carta del Barcelona, ¿vale? Vamos a cortarla. Vamos a ir así para que no... Ahí está. No cortemos ninguna cartita. Si quieren que cortemos carta, cortemos carta, ¿eh? Ustedes digan... ¡Corta la carta tal! Y la cortamos. No hay problema, ¿eh? Acá. No pasa nada. Es un papelito. No pasa nada tampoco, ¿vale? Vamos con... ¡Uh! Lo que acaba de tocar. Qué brutalidad. Bueno. A ver si se ve bien. La voy a poner para el final por si no la vieron bien antes. Vale. Ahí está. Tenemos a Susaeta del Atlético de Bilbao. Luego tenemos del Levante Alex Alegría que tocó antes también. Alex Alegría. Luego tenemos... ¡Uh! Del Español. Diego López. Gol en contra para el Barcelona. Lo vamos a poner ahí. Gol en contra para el Barcelona. Tenemos a Peñaranda del Málaga. Tenemos a Saravia del Sevilla. Estos no pintan nada. Y tenemos un Felipe Luis Supercrack. Que el año pasado, ¿se acuerdan de que era una edición limitada y tocaban firmada? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Que de hecho hicimos sorteo y todas esas cosas. Bueno. Supercrack Felipe Luis. Lo vamos a poner aquí como una de las cartas importantes. Hasta ahora, un gol a favor. Un gol a favor del Español. Y en el Barcelona tenemos un gol en contra esperando a que salga alguna carta, ¿eh? Gol en contra para el Barcelona. Así que, que no cuenta como dos goles para el Español. Esto lo aclaro. Cuenta como si sale alguna, se le descontaría al Barcelona. Seguimos con un sobrecito del Español. Vamos otra aquí. Arriba así. Y nos toca hacia la primera. Un guante de oro. Sergio Rico. Pero esperen. Vamos a acomodar primero las cartitas. Esta para que se vean después todas bien. Tacatá, tacatá. Tiquitiquitiquitá. Se cayó esta por acá. Y va a empezar así. Bueno, Sergio Rico ya está. Tenemos a Morales del Levante. Básica. Tenemos a Sergio Rico. Guante de oro. La ponemos allí porque es una de las brillantes. Luego tenemos a Beniat del Atlético de Bilbao. Luego tenemos a Jaume. Jaume, perdón. Jaume del Valencia. Y luego tenemos al Super Draft. ¡Quepa! 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 Del Atlético de Bilbao como brillante que la ponemos ahí también. Y por último, sin goles para el Español, excepto el que tenía antes. ¿Sí? Álvaro del Villarreal. Así que ahí se queda. Tenemos tres cartas brillantes en dos sobres, más una que es gol para que... ¿Qué es pelote? ¿Qué quilombo que estoy haciendo con esto? Bueno, ahí está. Después lo vemos todos. Y ahora vamos con una del Barcelona. Un sobrecito del Barcelona. Ahí está. Vamos a abrirlo. A ver si podemos abrirlo. ¡Uh! ¿Qué trae? Ah, trae el papelito este molesto. Que a veces parece que sea más gordito. Lo sobre. Y uno dice, ¡Uh! ¿Trae una de más? Que a veces traen una de más, ¿eh? También me ha pasado que toque una de menos. Cuidado, ¿eh? Ahí va. Es otra vez que se caen las cartas. Vamos. ¡Uh! Gol de Barcelona. Iniesta. Iniesta. El gran, el mago. Iniesta. ¿Vale? Que Iniesta ya saben de que por ahí anda, por ahí de atrás. ¿Se acuerdan? Para el sorteo. Ahora que no digo nada. Vale. Iniesta. Gol para el Barcelona. Pero ese gol queda anulado al estar Diego López del Español. Tenemos a Tana de las Palmas. Tenemos a Sidney del Deportivo de la Coruña como carta básica. Y tenemos a Ironman Lucas Pérez del Deportivo de la Coruña como carta brillante a favor del Barcelona. Y otra carta brillante. Un ídolo, Dani García de Leibar. Ahí lo ponemos. Tres cartas brillantes contra tres cartas brillantes. Hay diferencia de calidades, pero bueno. Después tenemos a Bruno del Villarreal. Hasta ahora queda un sobre para cada uno. Español, uno. Barcelona, cero. Barcelona, cero. ¿Por qué? Porque lo tiene un gol, pero uno en contra. Así. Esa es una arregla. Continuamos. A ver. Vamos a poner este. Lo hacemos así. Acá está. Tiramos esto para acá. Esto para acá. Giramos así. Taca tiqui. Tiqui taca. Pimba. Bueno, ya salió una buena acá. Vale. Vamos a poner así. Del tirón. Una del Deportivo de la Coruña. Dúo imparable. Lucas Pérez Andone. Lo ponemos aquí, entre las brillantes. Ahora las miramos todas bien. Godín del Atlético de Madrid. Luego tenemos a Munire. Acapa. Esta no cuenta nada. Vicente Gómez. Se está haciendo tarde. Y tenemos ídolos. Ídolos. ¿Quién es? Adán del Betis, que cuenta como brillante. No hubo gol en el último sobre para el Español. No hubo gol. Así que vamos a ver qué pasa. Igualmente va ganando por ahora 1 a 0. 1 a 0. Porque aquella no cuenta para el Barcelona. Ya que había un gol en contra. Vale. Aquí aparece Teo del Madrid como primera. Una fuerza también tenemos ahí. Bueno. Teo del Madrid como brillante. Un super draft. Teo del Madrid brillante. Un super draft. Lo ponemos ahí en esa esquinita. Luego tenemos a Ibai Gómez. Lo ponemos ahí. Una fuerza 4. Fuerza 4. Juanfran. Sabig. Godín. Y Felipe Luis. Brillante también. La ponemos ahí. Tenemos a Saravia. Del Sevilla. Y tenemos a Peñaranda. Y tenemos a Neto. Chau. Se finalizó. Tres sobres abiertos. Tres. Tres para cada uno. Analicemos. Goles. Un gol. Una carta brillante. Dos cartas brillantes. Tres cartas brillantes. Cuatro cartas brillantes. Cinco cartas brillantes. Cinco cartas brillantes. Diferentes tipos. Cinco cartas brillantes con un gol. Analicemos. Un gol. Un gol en contra. Pues nada. Anulado. Ahí se queda. Y tenemos una carta brillante. Otra carta brillante. Otra carta brillante. Otra carta brillante. Y una de las brillantes potentes. En conclusión. Según las reglas de este juego. De este unboxing. Predicción. Es ganador. El español. Por 1 a 0. 1 a 0. Gana el español. Esa es la predicción pipirulesca. De este unboxing. 1 a 0. Ganaría el español. La ida. El día 17 de enero. Luego. Si nos guiamos por las cartas. Tocaron cinco y cinco. Pero. A diferencia de otra predicción. Aquí tocó un super crack. Que es una carta difícil. Y también tocó un fuerza 4. Que no es impresionante. Pero es dificilita. En este caso. Se beneficiaría el Barcelona. Así que va a ser un partido. Digamos que ganaría el español. Pero difícil. Difícil. Le va a ser difícil. Vale. 1 a 0. Y mi predicción muy particular. Muy particular. Es que si juega Messi. Si juega Messi. La ida. Gana el Barcelona. 2 a 1. Ganaría el Barcelona. 2 a 1. Si juega Messi. Si no juega Messi. Dejo este resultado. Así es. Así. 1 a 0 para el español. Vale. Pero si juega Messi. 2 a 1. En la vida real. Digo. Nos vemos pipirulis. Sean felices. Diviértanse. Recuerden el sorteo. De la app. La aplicación. Los códigos. Comentarios. Compartan. Saludos. Sean felices. Bye bye. Adiós. 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 Adiós.